Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Valerie y el día de hoy te voy a presentar mi casa hecha un completo desastre. Específicamente mi sala, comedor y mi cocina. No tienen idea cuánto los descuidé en dos días. Este desastre yo lo puedo hacer en dos días. Lo peor de todo es que la mayoría de todo esto es mi propio desastre. Estuve ocupada haciendo algunos arreglitos por ahí mexicanos para un compromiso que tenía. Más que cambie la decoración y ese video ya lo vieron, entonces dejé todo volteado. Bueno, descuidé por supuesto la lavada de platos, que es algo que a mí, y se los he comentado antes, me cuesta mucho trabajo hacer. No me gusta a mí lavar platos, pero bueno. Era momento de empezar a poner mi casa en orden de nuevo, darle reset para iniciar. La semana con la casa recogida, limpia en su mayoría, no a profundidad, pero que al menos yo pueda empezar mi lunes con la casa bajo mi control y empezar ahora sí a hacer mis rutinas, que ya les he mostrado en muchísimos otros videos. También una disculpa por la cara que les estoy manejando en este video y por mi outfit, pero la verdad ya me siento bastante incómoda en estarme principalmente doblando y agachando para hacer la limpieza de la casa. No tengo mucho problema con eso, pero la ropa es sumamente incómoda para mí, los pantalones, cualquier tipo de short, los vestidos, porque miren, yo me pongo, soy un tambo, o sea, yo, este es mi segundo embarazo para los que no me conocen, y pues en el primero me puse como un tambo y ahorita ya estoy en ese camino para allá. A mí todo se me empieza a poner mucho más grande, todo, piernas, brazos, cachetes, el cuello, todo y por supuesto la panza, ¿no? Entonces sí, la ropa es bastante incómoda en este momento, no hay nada, nada que me pueda poner y diga, uy, me siento súper cómoda en eso, nada, ni siquiera lo que traigo puesto en este video, ni siquiera lo que estoy usando en este momento que les estoy haciendo el voiceover, nada, no, 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 no encuentro absolutamente nada que me haga sentir cómoda hablando de ropa. Estoy ahorita batallando con eso en el embarazo en demasiada incomodidad, pero pues bueno, sabemos que es parte del proceso y de cualquier forma pues estoy agradecida por tener la oportunidad de crecer dentro de mi vientre a mi segundo bebé. Como siempre les he dicho, a mí me gusta mucho tener mi sala comedor y cocina recogido porque para mí es el centro de mi casa. Yo sé que para muchas personas su recámara es el centro del hogar, pasan mucho tiempo en su recámara. Yo personalmente casi no me gusta estar en mi recámara, para mí mi recámara es para ir a dormir y no me gusta estar en el día, en la recámara. Es muy raro para mí que yo esté ahí a lo largo de la mañana porque, no sé, como que para empezar es oscura y a mí me gusta estar en un lugar mucho más iluminado y es por eso que principalmente la cocina es el corazón del hogar, pero la sala y el comedor es lo primero que se vea al abrir la puerta de mi casa. Entonces es bien importante para mí que el lunes estas áreas estén bien recogidas y todo en su lugar y no haya cosas tiradas. Y no lo digo porque yo reciba visitas a lo largo de la semana, como se los he dicho también ya en algunos otros videos, yo limpio para mí, para mi salud mental, para mi paz mental, para saber que tengo mi casa bajo el control que yo decidí tomar y que así es el acuerdo que tenemos en mi familia con mi esposo. Entonces, pues sí, lo hago para mí, no lo hago porque vaya a venir alguien. De hecho, es raro que alguien venga a visitarme, es raro que alguien pase para mi casa, a menos que sea un fin de semana. Todo esto que hago, lo hago para mí y por mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y listo, terminé mi meta de este día que era recoger y limpiar mi sala, comedor y cocina para darle un reset a mi casa y empezar la semana con todo lista para continuar con mis rutinas y las cosas que tengo por hacer. Amigos, si les gustó este video, por favor denle un me gusta, no se vayan a ir sin suscribirse al canal, solamente tienen que darle clic al botón rojo que está ahí en sus pantallas, enciendan la campanita para que les llegue una notificación cada que yo subo un video nuevo. Y aquí, mientras estoy dándole los últimos toques a la cocina y mi esposo me está ayudando a tirar toda la basura y sacarla a su lugar, me despido de ustedes, no sin antes mandarles muchísimas bendiciones para ustedes y para toda su familia. Y acuérdense, los espero en el próximo video. ¡Bye, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!